y hola gente de youtube como estan? yo estoy en el botón de inbox y bueno pues en este video les enseñare a como tomar una screenshot de nuestro telefono, apple, ipod, ipod touch y ipad y bueno pues antes de empezar el video déjame un like y bueno pues déjame un comentario tu opinión de que te pareció, que te hagas a mi comparte el video en tus redes sociales y también no olvides seguirme en mis redes sociales y bueno como siempre te las dejaré abajo en la descripción y bueno pues comencemos, bueno pues yo ya había hecho este tutorial pero había sido con android, esta vez hice una actualización de como tomar un screenshot pero con teléfonos de apple, que bueno pues es muy fácil tomar un screenshot con nuestro teléfono de apple, que bueno pues en este caso tengo un ipod touch 4g, no es mio, esta estrellado, y bueno pues me lo prestaron mi hermano y que bueno pues este procedimiento funciona en todos los teléfonos por ejemplo funciona en un iphone 6 plus, iphone 6 y etcétera y bueno pues esto servirán siempre y bueno pues tendremos si quieren tomar una foto pues hay que encenderla y bueno pues ya que es casi, estamos desiguiendo, vemos que este teléfono, bueno el ipod en este caso, vemos que esta en este caso, encendido y bueno pues hacemos esto y bueno pues ya el primer paso debemos apretar este botón que es el de apagar reinicio y extender que bueno pues el botón es apple siempre lo deja de este lado del lado derecho y bueno pues es su costumbre de ellos y después tendríamos que apretar el botón de home este es el de inicio este que siempre aparece pero es muy fácil así que bueno pues apretamos este más este pero los apretamos al mismo tiempo no uno después no al mismo tiempo los tenemos que apretar nada más muy poco tiempo entonces si quieren tomar una foto de su pantalla pues hacemos esto al mismo tiempo recuérdenlo y ya se tomó la foto entonces si se quieren asegurar vamos a fotos y aquí está está la foto y vemos que es igual completamente igual se tomó la foto y bueno pues aquí está otra aquí está otra screenshot que yo tome y bueno y bueno pues te preguntarás uy porque traes lentes bueno pues porque ya los voy a usar para la secundaria si no me voy a usar lentes bueno pero pues los tengo que usar y bueno pues porque te ha gustado el video déjame un like si te gusta la tecnología y que bueno pues también déjame un comentario tu opinión que quieres que haga si te gustó que me falló o no y que bueno pues también sígueme mis redes sociales como siempre te las dejaré abajo en la descripción y suscríbete si eres nuevo en mi canal es gratis y bueno pues si no es gratis